¿Qué es la violencia sexista? Como no es un tema que hayamos tratado sistemáticamente y el grupo de mujeres de la comuna quería empezar a establecer más una relación de ese tipo, pues nos decidimos invitar a NEREA y así nos vamos recogiendo más ese tipo de temas. Nada más y empezamos o por ese orden o por el que vosotros penséis. Igual esperar aplaudir a que terminemos de hablar. No, como estamos un poco en confianza y como he tenido más experiencias de actos en los que interviene más de una abogada o abogado y al final acabamos todos diciendo lo mismo, digo pues yo casi voy a hablar de cosas no relacionadas con el ejercicio de mi profesión sino con algunas reflexiones sobre el tema de la justicia. En general, cuando pensamos en justicia, cuando la gente se refiere a la justicia, normalmente piensa en la justicia penal. Esto yo creo que viene derivado de esta ideología judeocristiana que tenemos todos en la cabeza, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera. Es decir, de la ideología derivada del castigo. Se concibe la justicia siempre como un acto que lleva aparejado un castigo. Sin embargo, las justicias, hay muchas clases de justicia, no solamente la justicia penal. A veces hay formas de ejercer o de administrar o de facilitar justicia que no tienen nada que ver ni siquiera con la propia administración de justicia. Por ejemplo, aunque supongo igual Jacinto se iba a referir a ello, le pido disculpas. Cuando pensamos en injusticia, cuando se juzgó durante el franquismo, por el tema que… por los organizadores del acto, a las personas, a miles y miles de personas, se les condenó por sentencias injustas, por tribunales injustos, sin ningún derecho de ninguna clase, sin ninguna garantía. De ninguna clase. Apenas que ni siquiera implicaban la comparecencia de un tribunal, como eran las multas gubernativas, etcétera, etcétera, pensamos en injusticia. No es necesario pensar en un tribunal para pensar en lo contrario. Estos días se está tramitando en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa que tiene un único artículo que modifica la ley del 2007 por la que se pretendía la reparación de las víctimas del franquismo y acuerda expresamente, entre otras cosas, la nulidad de todos los tribunales, de todas las leyes, de todos los juicios y de todas las condenas que se dictaron por el régimen franquista en el ejercicio de la represión. Esta ley, si llega a aprobarse y esperemos que la dinámica parlamentaria y electoral permita que continúe su tramitación, ya está en fase de enmiendas en la comisión correspondiente, ya se ha aprobado su toma en consideración, pues es una especie de justicia, no necesariamente impartida por un tribunal, pero es una forma, desde luego, de ejercer justicia. También se ejerce justicia, aparte de con leyes reparadoras, simplemente con leyes, ¿no? Y se ejerce injusticia también con esas leyes. Siempre hemos de partir de la base de que, a pesar de que el Estado moderno se distribuye, en teoría, en tres poderes y demás, todos esos poderes responden al mismo principio que es el del poder del Estado. Poder del Estado que no es neutro, ni es imparcial, ni defiende los intereses de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que allí conviven, sino que es parcial y no defiende los intereses más que de una minoría. Y eso coincide en los tres poderes del Estado. Como digo, hay leyes justas e injustas. Por ejemplo, la ley hipotecaria que había en este país, la ley de ejecución hipotecaria, que implicaba una absoluta indefensión de las ciudadanas y ciudadanos frente a los bancos, era una ley que se venía aplicando, yo empecé a ejercer en el año 83, y te venía la gente con sus hipotecas, con intereses en caso de demora de hasta el 36%, y eso que el Código Civil prohibía la usura, y te venía la gente y te decía, ¿qué puedo hacer? Y le decías, pues la verdad, que no mucho, porque el procedimiento y la ley hipotecaria estaban pensadas para la exclusiva protección de los bancos y de sus derechos. Fue necesario que la plataforma de afectados por la hipoteca y alguna ciudadana o algún ciudadano anónimo, y alguna abogada y algún abogado anónimo empezaran a pleitear ante los tribunales europeos, y fue necesario también, desgraciadamente, que algunas personas empezaran a saltar por las ventanas cuando iban a producirse los desahucios y que movieran la conciencia de algunos jueces, alguno de los cuales salía llorando en televisión, diciendo que hay que arreglarlo de alguna forma, no puede ser que la gente se suicide por un crédito, es una cosa como surrealista, y se ha empezado a mover la ley. Aún así sigue teniendo innumerables deficiencias, pero son formas de hacer justicia a través de la ley que normalmente vienen derivadas, como digo, de la lucha individual o colectiva de distintas personas tenaces y a las que debemos estar enormemente agradecidos, porque gracias a su ejercicio de un derecho, hay leyes que se han conseguido en este país por muy poquitas personas, es decir, gente que ha pleiteado hasta el final, que ha llegado a los organismos internacionales y que ha conseguido cosas que no se pensaba que se pudieran conseguir. Y esto nos pone también de manifiesto que a veces la justicia, dice la Constitución, la justicia emana del pueblo y a veces la justicia efectivamente no es que emane del pueblo, sino que es el pueblo el que consigue que se haga justicia finalmente. También para obtener justicia hay que comparecer a veces ante, bueno, a veces no, casi siempre, ante los jueces, ¿no? Cuando te deniegan, se supone que los jueces, que son unas personas que están ahí o para dirimir entre pleitos entre particulares o para impartir justicia en nombre del Estado, en la justicia penal, en la justicia administrativa y otras justicias, y ahí están, y a veces son justos y a veces son injustos. A veces responden a la legitimidad de lo que se supone que están sirviendo, que es la legitimidad de, como digo, de la justicia emana del pueblo. O sea, nosotros somos, cuando se discutía, por ejemplo, hace poco la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se cuestionaba que los políticos eligieran a los jueces. Y terminía Echenique en un debate en televisión con muy buen criterio diciendo que la única forma de que los ciudadanos controlemos a un poder que se ejerce en nuestro nombre es a través de nuestros representantes. Hay países, como por ejemplo Estados Unidos, donde, como ya sabéis, al fiscal general del Estado se le elige por la ciudadanía directamente por votación, pero, como aquí no tenemos estos accesos, aunque igual deberíamos plantearnos tenerlos, pues se elige a los jueces a través de nuestros representantes en el Parlamento que algo tendrían que decir sobre ello. En el Poder Judicial hay jueces que se destacan por ser imparciales, independientes y justos, aunque a veces no nos den la razón en los pleitos que llevemos, y hay jueces que se destacan por ser lo contrario. Hoy venía un artículo en el diario sobre el ascenso imparable de los tres magistrados que se opusieron al enjuiciamiento de la Gürtel, que pelearon por el enjuiciamiento de la Gürtel, y todos ellos han ido logrando ascender escalones en el seno del Poder Judicial, encabezando tribunales, etcétera, etcétera. Decía un magistrado, de esa gente que yo considero en general un magistrado justo, a pesar de no pertenecer a ninguna de las asociaciones judiciales que operan y que son conocidas, no es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, es el presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid que juzga, entre otras cosas, el derecho penitenciario, los derechos de los presos y los recursos que interponen los presos, que solo cuando una persona ha sido desposeída de su poder comparece ante el derecho penal. Que una persona que es poderosa nunca se va a enfrentar al derecho penal. Y lo vimos, por ejemplo, en casos como el de Botín, que hasta inventaron una doctrina para que pudiera eludir la justicia, o como otros casos donde las personas no responden. La justicia tiene también género, aunque Núria se referirá a eso. A veces nos sorprendemos de sentencias machistas, pero como los jueces responden al ejercicio del poder y representan los intereses del poder, también representan los intereses del poder machista. Y se podría decir que la ley también tiene género masculino y singular. Masculino porque suele ser machista, por ejemplo, en las sentencias de las que seguro que nos habla Núria, que no tienen un punto de vista desde la perspectiva de la mujer de ninguna de las formas. Y singular porque no suelen responder a los derechos colectivos, sino más bien a los derechos individuales. Y termino estas reflexiones leyéndoos de un precioso libro de Eduardo Galeano que se llama Los Hijos de los Días, que va repasando cada día lo que son las efemérides que sucedieron ese día. Y el día 16 de octubre pasó lo siguiente. El jurista inglés John Cook defendió a los que nadie quería y atacó a los que nadie podía. Y gracias a él, por primera vez en la historia, la ley humana humilló a la divina monarquía. En 1649, el fiscal Cook acusó al rey Carlos I y su certero alegato convenció al jurado. El rey fue condenado por delitos de tiranía y el verdugo le cortó la cabeza. Algunos años después, el fiscal pagó la cuenta. Le acusaron de regicidio, lo encerraron en la Torre de Londres. Él se defendió diciendo, yo apliqué la ley. Ese error le costó la vida. Cualquier jurista debe saber que la ley vive arriba y hacia abajo escupe. En el día de hoy, de 1660, Cook fue ahorcado y descuartizado en la misma sala donde había desafiado al poder. Gracias. Muy buenas. ¿Funciona o no funciona? Sí, sí funciona, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas. Bueno, vamos a hablar un poquito de impunidad, ¿no? Yo creo. Y vamos a reivindicar, en este caso concreto, la justicia y la justicia penal. Como decía Begoña, lógicamente no solamente existe esa forma de justicia, pero cuando hablamos de un sistema de impunidad mantenida por los tres poderes del Estado y posteriormente focalizaremos en lo que es el Poder Judicial, evidentemente tenemos que hacer mención a esa falta de justicia, a esa negación al derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Cuando estamos hablando de crímenes contra la humanidad, no hay otra jurisdicción competente que no sea la penal. Aquí la justicia administrativa no nos sirve. La justicia administrativa la tenemos que desterrar en cuanto a los planteamientos. La justicia administrativa tiene que dar otro tipo de cobertura. Aquí estamos hablando de crímenes. Y cuando se habla de crímenes, y además de crímenes que conforman crímenes contra la humanidad, porque evidentemente han sido constitutivos de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, tenemos que reivindicar la justicia y la justicia penal. Claro, el sistema de impunidad no solamente se basa en determinadas resoluciones judiciales que se emiten o se dictan por parte del Poder Judicial. Es un sistema de impunidad, como bien decía Begoña, que está, en este caso concreto, representado por los tres poderes del Estado, tanto por el Ejecutivo, como por el Legislativo, como por el Poder Judicial. Claro, el Ejecutivo no ejecuta, el Legislativo no legisla para remover los obstáculos que impiden en un momento dado el acceso de las víctimas a la jurisdicción penal. Y el Poder Judicial no investiga y no enjuicia. Básicamente eso es un sistema de impunidad. Evidentemente, cuando nos encontramos ante ese sistema para poder revertirlo y cuando llevamos 40 años de democracia en el que se ha consolidado ese sistema de impunidad, pues evidentemente eso solamente se revierte de una forma, entendemos, que es a través de una movilización social muy importante. Evidentemente tenemos que hacer un trabajo de incidencia en tres ámbitos distintos, tanto en un ámbito social, al que me refería, en un ámbito político, político-legislativo, y por supuesto el correspondiente trabajo en el ámbito de incidencia judicial. Porque evidentemente el último eslabón, si queréis, después de hacer un trabajo tanto desde un ámbito social como en un ámbito político-legislativo, es que los jueces y los magistrados del Estado español comiencen a dictar resoluciones conforme al ordenamiento jurídico internacional que están obligados a aplicar en esas resoluciones judiciales. Pero digamos que ese puede ser el final del camino, porque ellos siempre se van a escudar que mientras que no existan determinadas modificaciones legislativas, mientras no existan determinados impulsos por parte del legislativo, ellos se van a quedar y van a seguir consumiendo lo que es el ordenamiento jurídico interno. En ningún caso van a ofrecernos ningún tipo de respuesta, y eso ya lo estamos sufriendo todos en nuestras propias carnes, cuando evidentemente estamos impulsando determinadas acciones judiciales en el ámbito penal. Claro, aquí hay un elemento al que también aludía anteriormente Begoña, que no es nada despreciable, y es la incidencia que tienen las instancias internacionales para modificar determinados estados y determinadas cuestiones que parece que afectan única y exclusivamente a un nivel interno. Aquí parece que los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista, única y exclusivamente, competen al Estado español. No, no es cierto. Los crímenes internacionales, por eso se denominan crímenes internacionales, porque en realidad son crímenes tan graves, tan sumamente aberrantes, que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, y el Estado donde se han cometido esos crímenes está obligado a investigarlos y a enjuiciarlos. Y si no lo hace, en aplicación o en virtud del principio de justicia universal, lo harán otros tribunales, que es lo que está haciendo, ni más ni menos, el juzgado de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría, porque cuando un Estado incumple con sus obligaciones internacionales, eso no está para que otro Estado asuma esas obligaciones y ejecute, lógicamente, y cumpla con el ordenamiento jurídico internacional que es aplicable. Claro, en esta situación, que describimos así a grandes rasgos, en realidad lo que nos encontramos es con una falta de asunción de responsabilidad por parte del Estado en relación con la reversión de una situación de impunidad. Es tan simple como eso. Y entonces, eso, únicamente, como el Estado no es capaz de revertir esa situación de impunidad, tiene que ser a través del empuje social como se puede revertir. Pero, claro, el empuje social puede erosionar. El empuje social, lógicamente, es un elemento decisivo y decisorio, pero no olvidemos que esto tiene un componente político absolutamente fundamental y básico y que está en la raíz del problema, es cómo se conforma el Estado. Cómo se conforma el Estado y cómo el Estado asume como política propia, en su conjunto, esa situación, y esa situación, en concreto, de impunidad. Más allá del trabajo de incidencia en esos tres ámbitos que se puedan desarrollar, es que ahora hacemos mención al trabajo de incidencia judicial, del trabajo de incidencia judicial que se está realizando y que se lleva realizando ya durante unos cuantos años a través, inicialmente, de lo que es la querella argentina, de la denominada querella argentina, la acción que se ejercitó en su momento en el juzgado de Buenos Aires, en el juzgado cuya titularidad recae en la jueza María Servini de Cubría, en virtud en aplicación de ese principio de justicia universal al que aludía anteriormente. Y es un proceso penal que, como bien conocéis, ya lleva ocho años tramitándose, aunque en realidad la tramitación más importante de la causa se empieza a desarrollar a partir del año 2012, porque aunque la querella se presentó inicialmente en el año 2010, el 14 de abril, evidentemente hubo unas dificultades iniciales que impidieron esa tramitación. Sin admitir a trámite inicialmente, se tuvieron que interponer los correspondientes recursos para que, al final, la Cámara de Apelaciones de allí pudiera determinar que, efectivamente, los juzgados argentinos eran competentes para tramitar esa causa penal. Esa causa penal que ha generado una situación, y yo creo que, básicamente, es un instrumento judicial, pero también es un instrumento de carácter político muy importante, porque, en realidad, lo que está haciendo es una función de erosión en relación con esa situación de impunidad a la que aludíamos anteriormente. Y está poniendo de manifiesto que, ya que los juzgados y tribunales españoles del Estado español no son capaces de investigar y enjuiciar estos crímenes, otros juzgados sí que lo pueden hacer, con dificultades, con obstáculos, con todo lo que ya conocemos, pero que, evidentemente, se le va a dar un impulso muy importante desde esa vía internacional, desde esa vía judicial. Además, se ha puesto de manifiesto la querella argentina no solamente en un ámbito estrictamente doméstico, esto es, no solamente ha afectado a una situación de España y de Argentina, sino que esa querella, también esa acción judicial, ha trascendido a otras instancias internacionales. Se han hecho eco desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los que se ha censurado severamente al Estado español porque no colabora con la tramitación de esa causa penal. Esto es, está sistemáticamente obstaculizando esa tramitación. Lo último, bueno, pues lo último ha sido que se ha devuelto la comisión rogatoria que se cursó la jueza Servini para tomar declaración indagatoria a Martín Villa por parte, en este caso, de jueces españoles. Esa comisión rogatoria recayó en la Audiencia Nacional y el juzgado central de instrucción número 5 la ha devuelto recientemente, el pasado mes de octubre, a la jueza Servini, invocando una vez más que evidentemente aquí no se puede tomar declaración en el marco de esa causa porque lo impide la ley de amnistía, el principio de legalidad, la prescripción de los delitos y todos esos argumentos que evidentemente vienen, insisto, que son argumentos que a mí me gusta calificar de pseudo jurídicos porque en realidad no son argumentos jurídicos, tienen una base política básicamente y de razones de oportunidad política porque lo que no se está integrando es todo el derecho internacional que es aplicable a estos casos. Entonces, al final nos encontramos con esa situación, pero la querella argentina, que yo no voy a hacer un repaso por cuestiones de tiempo ni voy a entrar a un nivel de detalle que convendría en algún momento hacer una recapitulación más detallada de todos los hitos que se han ido generando y de todas las situaciones que ha ido generando la querella argentina, pero digo, la querella argentina en aplicación de un principio que aquí el Estado español a partir del año 2009 y posteriormente ya en el año 2014 de forma ya cuasi definitiva láminó como es el principio de justicia universal, pues evidentemente la querella argentina ha jugado su papel, juega su papel y va a seguir jugando ese papel como un instrumento absolutamente válido de lucha contra la impunidad que se mantiene en el Estado español en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de estos crímenes internacionales. Claro, todo eso combinado con el ejercicio de acciones ante los tribunales españoles, ante los tribunales del Estado español. Ya son múltiples las querellas que se han presentado. Yo creo que estaremos ya en torno a, de querellas individuales, en torno a unas 12 querellas, 9 que se han presentado aquí en Madrid, ¿verdad, Begoña?, más 3 que se presentaron en Asturias, más otras cuantas que se van a presentar en Valencia en breve, más todas las querellas municipales que se han ido presentando y que se van a seguir presentando. O sea, tenemos ya, digamos, que un buen número de acciones judiciales que se han emprendido en los últimos años aquí en el Estado español. Y las respuestas que hemos obtenido por parte de los tribunales han sido uniformes, han sido homogéneas, más o menos, con algunos detalles, pero, bueno, la cuestión es que aquí no hay acceso a la jurisdicción. O sea, probablemente, en realidad nos hable, posteriormente, de resoluciones judiciales sobre el fondo de la cuestión, que evidentemente lo que evidencian es una aplicación cuanto menos absolutamente perversa de nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre un fondo del asunto. Aquí es que no llegamos al fondo. O sea, aquí nos dan con la puerta a la cara. Nos dictan unas inadmisiones a trámite, con lo cual no podemos ni siquiera hacer un manejo ni una tramitación. Oye, ahora sí suena esto de forma considerable el micrófono, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Entonces, nos encontramos ante una situación realmente que, por parte de la Administración de Justicia, con esas inadmisiones a trámite, se están laminando los derechos más básicos de todas aquellas personas que sufren esas graves violaciones de derechos humanos. Ojo, aquí no nos encontramos con resoluciones, insisto, donde haya habido una fase de investigación, donde haya habido una fase de enjuiciamiento y donde tengamos una resolución sobre el fondo del asunto que pueda ser más acertada o menos acertada. No. Aquí lo que le están diciendo a todas aquellas personas que sufrieron crímenes atroces durante la dictadura franquista es que no pueden acceder a la Administración de Justicia, que no pueden acceder a la jurisdicción penal y que no pueden obtener una resolución sobre el fondo del asunto. Eso es una auténtica aberración. Eso es una auténtica vergüenza para un Estado democrático y de derecho. Eso no es una anomalía. No. Eso no se puede calificar como simple anomalía. Eso realmente es que estamos ante una situación tan sumamente deficitaria en relación con lo que debe de ofrecer un Estado democrático a su ciudadanía que, evidentemente, se define por sí misma. Yo creo que, con independencia de… yo no quiero transmitir tampoco una visión tan sumamente negativa y tan pesada de la Administración de Justicia. Yo creo que también Begoña apuntaba algo que resulta sumamente interesante, ¿no? Cómo se han ido cambiando cosas a través de determinadas acciones, no solamente por parte de colectivos, sino por parte de personas individuales, incluso, ¿no?, acudiendo a instancias internacionales, ¿no? Aquí parece que nuestros tribunales internos, que se mueven a lo mejor en conceptos de nacionalismo jurídico, tal cual, ¿eh? Aquí se manejan básicamente cuestiones de nacionalismo, de nacionalismo español, jurídico. Bueno, nosotros somos españoles y nos regimos por nuestro ordenamiento jurídico interno y eso es un nacionalismo severamente arraigado, no solamente en un sector de la población, sino también, lógicamente, en un sector de la judicatura que nos deja de ser un fiel reflejo del sector de la población. Bueno, tomando como base ese nacionalismo jurídico, ese nacionalismo jurídico ha tenido que ser corregido, corregido desde instancias internacionales a todos los niveles, no solamente en cuestiones como la que estamos abordando ahora mismo, sino pues a la que se refería a Begoña, pues en relación con determinadas cláusulas hipotecarias, en relación con el tema de los desahucios, cuántas resoluciones ha tenido que dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para corregir determinadas derivas del nuestro propio ordenamiento jurídico interno, que en ningún caso son compatibles con el ordenamiento jurídico europeo, ya no con el derecho internacional de los derechos humanos ni con el derecho penal internacional, no, no, con el ordenamiento jurídico propio de la Unión Europea, que se está sistemáticamente incumpliendo por parte de los tribunales y por parte, lógicamente, del Estado español. Esa situación se da. Bien, extrapolando esa situación así, en general, a la situación nuestra, a la situación en la que efectivamente se están negando los derechos más básicos de acceso a la Administración de Justicia para todas aquellas personas que han sufrido esas graves violaciones de derechos humanos, evidentemente, ¿cómo no vamos a pensar que por parte de determinadas instancias internacionales y el juego de esas instancias internacionales, las diferentes resoluciones que se puedan dictar al respecto puedan modificar el estado de la cuestión? ¿O al menos sean un elemento que consideremos fundamental dentro de ese marco de trabajo, de incidencia que hay que hacer para revertir esa situación de impunidad? ¿Cómo no vamos a pensar que esas resoluciones, en un momento dado, puedan modificar el estado de la cuestión? Pues claro que sí, en esas tenemos que estar. Y ese trabajo lo vamos a hacer. Lo que sucede es que para llegar allí tenemos que agotar las vías judiciales internas, y en esas estamos también. Cuchi, por cierto, que la tuya está ya casi agotada. Entonces, ya estamos en el Constitucional. Bueno, vamos a agotar las vías judiciales internas, y cuando agotemos las vías judiciales internas, si evidentemente no obtenemos la respuesta que queremos, la respuesta adecuada a nuestras pretensiones, pues evidentemente acudiremos a las instancias internacionales. Y ya veremos qué es lo que dicen y cómo se posicionan en esas instancias internacionales. Pero evidentemente tenemos que llegar hasta ahí. Y tenemos que llegar hasta ahí combinándolo con la querella argentina, con el trabajo de incidencia social, no olvidemos el trabajo de incidencia en materia de política legislativa, y seguiremos golpeando a nuestros tribunales, porque vamos a terminar con esta situación de impunidad, sí o sí. Y en esas estamos, y en esas seguimos. Pues también en temas de feminismo jurídico, hemos tenido que acabar en instancias internacionales para darle algún capón a la justicia española, que la verdad es que se merecía a varias. Bueno, yo voy a partir un poco de la idea de que la justicia tiene como modelo lo que llamamos el modelo BBVA, el blanco, varón, burgués, adulto, y todo lo que salga de ahí, en este caso las mujeres, somos como una justicia de segunda. Esto es un tema que se nota mucho cuando vas a las sentencias, muchas veces hay que justificar este derecho de acceso. Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad y de que las mujeres, los delitos violentos que sufrimos, somos como crímenes de segunda, que hay que justificar por qué tenemos derecho a la justicia. La justicia española, claramente, está hecha desde una legislación muy masculina y machista, y está aplicada también por jueces, que principalmente lo son. Esto, desde cuestiones superbásicas como el Tribunal Constitucional, dos mujeres, diez hombres, yo no digo que el hecho de que seas mujer te va a dar una visión de género, pero bueno, sí que ayuda un poco, y el Tribunal Supremo, tanto presidente como vicepresidente, masculinos, y todas las salas lideradas por hombres. En temas de violencia de género, por ejemplo, y de administración de justicia, una de las cuestiones que pasa, y que también se une mucho con lo que han comentado los compañeros, es la falta de datos. Muchas veces no se sabe de qué delitos estamos hablando. Es decir, no se sabe, por ejemplo, en temas de violencia sexual, cuántas mujeres realmente están sufriendo agresiones en el Estado español. Y esto es una cuestión que dificulta mucho la aplicación de convenciones de derechos humanos, como la CEDAO, Beijing o Viena. Es verdad que, a cambio, tenemos proyectos hechos desde la sociedad civil que son muy interesantes para sistematizar el tema de derechos humanos. Por ejemplo, la página de feminicidio.net está haciendo un recuento de algunos delitos que sufrimos las mujeres. Yo he traído como unos datillos así de tres temas de violencia contra las mujeres, pero sí que hay algunos patrones comunes en la administración de justicia. La primera, que también se repite en crímenes de franquismo y en otros crímenes, es la falta de investigación pública. Por ejemplo, la Fiscalía acude a casi todos los pleitos de feminicidios y de violencia sexual, pero no ha investigado previamente. Y eso hace que toda la responsabilidad de la prueba caiga sobre la mujer afectada. Y, además, tenemos una investigación, por ejemplo, en temas de delitos como trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Te vas a datos oficiales y dices cuánto dinero, cuánta pasta, cuántos policías, cuántos recursos se están dedicando a esta violación de derechos humanos que se produce aquí en España. Y en datos oficiales, más o menos el 6% de los recursos y el CITCO, que en principio son policías especializados en temas de droga y trata, básicamente solo el 6% se dedica a investigaciones de prostitución coactiva, explotación sexual y trata con fines de seres humanos. Entonces, básicamente, no hay recursos ni intención de investigar esta situación. Una cuestión que a mí me parecía importante cuando hablamos de violencia contra las mujeres es que son delitos en los que juega un elemento jurídico que no juega en otros delitos, como, por ejemplo, el tema del consentimiento. ¿Vale? El elemento del consentimiento, que no hay consentimiento, es algo que no se tiene que probar, salvo en delitos que vayan contra la intimidad. Entonces, en muchos casos, como, por ejemplo, ocurre en la sentencia de la manada, el kit de la cuestión y de si ha habido delito o no o qué gravedad tiene, pasa por demostrar si hubo o no hubo consentimiento. Con lo cual, muchas veces, en el propio procedimiento, lo que ocurre es que es la víctima la que tiene que demostrar que se negó a sufrir esa violencia. En los delitos de violencia sexual, hay muchos informes que dicen que lo que pasa en el sistema español es que se culpabiliza a la víctima. Yo os animo a leer el informe que ha sacado Amnistia Internacional, que es de la semana pasada, y que, bueno, habla de todos los obstáculos que sufren las víctimas de violencia sexual en el país. Y hay otro informe muy interesante sobre el cruce de violencia sexual con mujeres migrantes y extranjeras. Es un informe que se llama Violadas y expulsadas y dice, claro, si tú eres una mujer migrante y en situación sin papeles, tus posibilidades de acceder a una justicia real son mucho menores. Primero, por miedo a ir a la policía a poner una denuncia. Segundo, por dificultades interpretativas, porque no te informan de los derechos que tienes. Entonces, esto es algo que ocurre mucho y ocurre también en los delitos de violencia sexual y otros delitos contra las mujeres, la aplicación de estereotipos. Y es cómo debe ser una víctima que ha sufrido violencia. Si una víctima debe ser sumisa, debe estar realmente destrozada, si una víctima ha rehecho su vida. En el tema de estereotipos hay dos condenas muy interesantes a España por la CEDAW y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que España tiene una legislación de defensa de derechos de las mujeres relativamente aceptable, pero que su aplicación es muy deficiente porque tanto policías como jueces la aplican sin confiar en la voz de las mujeres. Este caso que es realmente espeluznante que yo creo que conoceréis que es el caso de Ángela, fue una mujer que sufrió violencia de pareja. Ella tenía una hija menor, le dieron la custodia y estuvieron teniendo visitas supervisadas durante dos años. A los dos años se consideró que ya había pasado el tiempo de proteger a la menor. Ángela puso treinta denuncias, treinta, se inadmitieron veintisiete de ellas y tres fueron denegatorias. En la segunda visita en la que el padre se quedó con la menor y avisándola le dijo voy a quitarte lo que más quieres la asesino. La sentencia es una preciosidad, la sentencia de la CEDAO la verdad es que muy recomendable su lectura han pasado casi cuatro años de ella se pide una indemnización a la persona y el Estado español sigue incumpliendo como otras tantas resoluciones. De hecho, yo no sé si recordáis a Gallardón diciendo que bueno, esto de la ONU y tal no es exactamente vinculante. Yo firmo un tratado que era muy bonito soy protector de derechos humanos pero cuando me calzan el capón ya ahí voy a incumplir. Otro informe que yo recomendaría a la lectura y que me parece como muy grave en temas de violencia sexual lo recogió Women's Link Worldwide y denuncia 15 casos de violaciones sistemáticas por policías que están en centros de internamiento extranjeros en este caso el CIE de Valencia en el CIE de Valencia hubo varias mujeres que denunciaron violencia sexual algunas de ellas eran víctimas de trata y a día de hoy no hay ningún tipo de investigación policial sobre el tema entonces se han ido archivando lo cual nos deja en una situación así como no especialmente positiva. Quería hacer alguna mención sobre lo que hablamos aquí llamamos aquí violencia de género es decir violencia de pareja o expareja yo creo que yo creo que la administración de justicia y la ley tendría que tener una visión un poquito más amplia y no reducirse solo a los casos de pareja o expareja pero reduciéndonos a ellos hay varias cuestiones en los 10 años que lleva funcionando no, 14 ya 14 años que lleva funcionando la ley de violencia de género que son tendencias interesantes para estudiar la primera es que la mayoría de los delitos por los que son condenados los agresores son por lesiones puntuales y no por malos tratos habituales vale solo el 11% de las condenas son por malos tratos habituales y más o menos el 53% lo son por lesiones puntuales esto en la mayoría de los casos tiene que ver con una falta de escucha a la mujer que ha sufrido la violencia vale porque más o menos los estudios consideran que se tarda unos 7 años después de sufrir violencia en hacer el proceso de salida entonces bueno los estudios sociológicos y los resultados jurídicos son un poco contradictorios en los casos de violencia de género mirando los datos del Consejo General del Poder Judicial en los últimos desde el año 2008 que se empiezan a tener los primeros datos oficiales hasta ahora nos preocupa mucho que las órdenes de protección han bajado alarmantemente más o menos se deniegan un 30% de las órdenes de protección en Madrid y en Barcelona se deniegan bastante más entre el 42% y el 45% esto probablemente tiene que ver con la falta de redes que no es mucho más fácil tener redes y pruebas en lugares pequeños y puede ser que con la formación de los juzgados esto a mí me preocupa también por la impunidad que supone en la administración de justicia es decir ha habido muchas mujeres asesinadas con órdenes de protección en vigor y ha habido mujeres que han denunciado han solicitado una orden de protección se ha considerado que su riesgo es nulo o bajo y aún así han sido asesinadas en estos casos que solo en la comunidad de Madrid han sido 16 en los últimos 10 años lo que nosotras pedimos desde el feminismo es que se haga algo con estos casos que se estudie que ha pasado que ha fallado cual ha sido el error que es lo que tenemos que corregir para la vez siguiente que se hagan protocolos y que se tomen medidas o sea yo la verdad que estoy un poco impresionada que haya juzgados o psicosociales que hacen informes o sea hay una psicosocial en Málaga que ha hecho tres informes de mujeres que luego han sido asesinadas y esta mujer sigue ejerciendo en el mismo juzgado firmando informes diciendo que las mujeres tienen riesgo bajo no sé en algún momento esto bueno sería como interesante bueno intentar cambiarlo en el tema de violencia de género me preocupa también especialmente quería hacer una mención por si lo queremos hablar en el debate la desprotección de los menores el año pasado se asesinó a ocho menores por parte de los padres y sin embargo los jueces siguen siendo muy reacios a quitar las visitas o poner visitas supervisadas o retirar la guarda de los padres en el caso de que hayan sido condenados en caso de condena solo se han quitado las visitas en 1,4% de los condenados y se ha quitado y se ha quitado la guarda en el 2,6% es decir el 95% de los padres condenados por violencia siguen teniendo un trato normal y sin ningún tipo de protección o supervisión con los menores yo voy saltando datos y luego vemos si esto lo recogemos en el debate con temas de violencia sexual otra de las cuestiones que pasa mucho es que no se llega al procedimiento penal falta falta mucha investigación pero se calcula más o menos que hay una agresión sexual cada siete horas pero solo se denuncia una cada cuatro días entonces más o menos el 75% de los casos de violencia sexual ni siquiera llegan a policía o a los juzgados esto pues obviamente no ayuda en que se puedan esclarecer los hachos y en dar una protección a las mujeres porque esto afecta tanto a la mujer que ha sufrido la agresión como al resto de mujeres que tenemos un poco esta sensación de miedo tenía un montón de datos pero entre los nervios y tal creo que lo voy a dejar aquí y vemos ahí como helamos ¿parece? gracias 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 me vais a permitir ya que estamos entre amigos como os he oído a los tres hay dos elementos en la disertación de los tres son el Estado y la democracia el Estado hay dos grandes que dicen de una manera clara lo que sería el Estado y no en lo que el devenir de los tiempos y ya en un país como el nuestro completamente en fin no quiero emplear un adjetivo se ha completamente malinterpretado y manipulado y totalmente sacado fuera de contexto estos dos grandes son Machiavelli y Spinoza el Estado es la suma de sujetos individuales por lo tanto quien ejerce el Estado en un momento determinado tiene que proteger a todos los individuos segundo desde un punto de vista político si estamos de acuerdo que España no es un Estado democrático porque para que un Estado sea mínimamente democrático no puede haber impunidad en ninguno de la en ninguna de las esferas que aquí estamos debatiendo luego por lo tanto esto tiene que quedar claro 40 años de supuesta democracia que están a punto de celebrarse no hay que denunciar de una forma clarísima no España no es un Estado democrático y para acabar diría lo que decía el albañil de la película de que los rip rap ya sé que os va a parecer exagerado él decía en una entrevista estaba la Thatcher aquí no está la Thatcher España o sea Inglaterra es un país de mierda dirigido por fascistas pues España es un país de mierda dirigido ¿no? 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 estoy sobre turistas y tal? algo que yo estoy mirando y me encuentro con una serie de problemas por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España seis veces por lo menos por el artículo 3 que es la no investigación de los delitos que se hace dentro del Estado para ese problema segundo ¿hay alguna posibilidad de que en este país exista algo parecido a lo que existió en Argentina de la ley del punto final y evidencia debida desde el legislativo y y y y y y y se ha condenado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dos veces por una misma juez en un en dos jueces en dos juicios a la misma jueza por parcialidad el poder judicial ¿para qué sirve? porque no entiendo nada o sea pues por lo menos que los que el poder judicial a la vista de la resolución de la ONU y el de y el de Europa el tratado europeo y en ambos casos las obligaciones derivadas de la aplicación de esos tratados son inexcusables que decir ningún juez puede decir esto no lo investigo pero a mí me ha gustado mucho lo que decía Jacinto del del estado nacionalista español y de la razón de estado por ejemplo con el tema del terrorismo se ha desarrollado una teoría de lo importante es el final del terrorismo y eso justifica como razón de estado cualquier otra justificación por ejemplo cuando hablabas del tema de la amnistía y demás como razón de estado y por la convivencia entre los españoles que es la cosa más importante que tenemos pues justifica la aplicación de la ley de amnistía primero su aprobación y luego su aplicación incumplir además lo que algunos organismos internacionales que dicen que incluso con la ley de amnistía no podría nunca aplicarse la amnistía a violaciones graves de los derechos humanos por la propia ley de amnistía precisamente pero que se hace sin poner la razón de estado que hacemos nosotros frente a eso pues denunciarlo todo lo que podemos que se consigue algo con esas denuncias por supuesto que se consigue algo con esas denuncias se consigue por ejemplo que la definición inicial del delito de tortura que exigía que se cometiera para una investigación policial o judicial hoy en día ya no es eso necesario sino que puede ser para castigar a una persona por un crimen que ha cometido que se sospecha que ha cometido o por cualquier otra razón someter la definición actual de tortura aunque le han quitado el nombre de tortura yo no sé por qué ha habido un momento parlamentario en el que quitaban los nombres de las cosas como para quitar los problemas ¿no? se llama ahora delitos contra la integridad moral bueno en el tipo dice comete tortura pero los delitos se llaman así la violación ya no se llama violación porque decía María Teresa Fernández de la Vega que era un concepto anticuado yo no sé de dónde se acaba esto pero así lo decía y en el tema de la tortura por ejemplo pues ya digo que se ha incorporado a la definición lo que es la definición del convenio de Naciones Unidas que es someter a una persona a sufrimientos físicos o psíquicos para obtener una confesión o para castigarla por cualquier circunstancia incluso pudiera someterse a una persona a tortura no a maltrato porque hay veces que los medios hablan de tortura de maltrato someterla a tortura pues por una cuestión personal yo llevé la acusación en el caso de un policía que se llamaba Castán que murió a consecuencia del maltrato que sufrió en la Dirección General de Seguridad en el año 1984 y esta persona fue torturada por los policías precisamente por alguna cuestión personal y de una brigada que en lugar de dedicarse a investigar delitos se dedicaba a cometerlos ¿no? Entonces ¿de qué sirve la denuncia? Pues sirve de todo esto y sirve pues de que finalmente se puedan implementar por ejemplo en el caso de Ángela González a que se refería a Nuria el Tribunal Supremo ya ha fijado una indemnización de 600.000 euros en cumplimiento del tratado y ha hecho una interpretación muy interesante sobre la obligatoriedad para el Estado español del cumplimiento no solo de los tratados sino de las resoluciones que dicten los comités internacionales que se crean en virtud de esos tratados por ejemplo en nuestro caso pues el tratado de derechos humanos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del que España se dota para interpretar los derechos humanos para corregir las desviaciones de derechos humanos y sus resoluciones pues se considera que deben ser obligatorias no me enrollo más podría hablar de esas cosas pero no me enrollo si alguien quiere decir algo no sobre la investigación de las denuncias del Tribunal Europeo sobre Ángela Murillo no, no, pero ha preguntado una cosa el tema de la tortura ya que me he pensado está viviendo la memoria o sea creo que esto es un desafío tan absolutamente insultante del poder hacia las leyes como como estoy recordando el caso de un miembro de la Guardia Civil que fue condenado en fin de por torturas que después de ser indultado por el poder fue no perdido para cargos de responsabilidades importantes y entonces de repente que se ocupaba un caso que ahora no recuerdo algo de derechos humanos sí, sí, algo algo es un caso que se posiciona por los derechos humanos yo me he visto es increíble ya no se puede sumar mayores disparates mayores o sea el mayor insulto a la ley y al derecho vamos a mí y otro ha sentido a gente de los monstruos de la Guardia Civil también con relación a la imparcialidad de los jueces con el saludo de Ángela Murillo que ahora Manchena ha descartado hoy ha descartado que él tenga interés en el proceso pero yo creo que Manchena no ha tenido en consideración una cosa y es que se lance un whatsapp desde un miembro de un partido que ha sido partido de gobierno y que dice que controla el poder judicial entre otras cosas por controlarle a él da una idea de parcialidad o de posible manipulación de un proceso penal que debería haber tenido en cuenta y debería haberse apartado del asunto creo yo hay una cuestión que has planteado en relación con las leyes de punto final en Argentina en relación con las medidas legislativas que se adoptaron en el país para declarar la nulidad de esas resoluciones y si eso sería extrapolable aquí en relación con la ley de amnistía si no te he entendido mal desde mi punto de vista no es una cuestión yo creo que ya de discusión jurídica amplia desde mi punto de vista el congreso las cortes generales no tienen ningún tipo de facultad para declarar la nulidad de una ley lo que hace es derogar pero la derogación produce un efecto distinto la declaración de nulidad de una ley en el Estado español única y exclusivamente lo puede hacer el Tribunal Constitucional porque evidentemente el Tribunal Constitucional es el que está facultado para declarar la nulidad de una ley como consecuencia de que no pasa el filtro de constitucionalidad por lo tanto el estar abogando sistemáticamente para que las cortes generales declaren la nulidad de la ley de amnistia desde mi punto de vista y puedo estar equivocado porque esto en fin genera bastante discusión pero desde mi punto de vista es jurídicamente incorrecto porque es inviable en las cortes lo que pueden es derogar o pueden modificar el texto legislativo pero no declarar su nulidad es distinto y los efectos son distintos entonces lo que se ha venido planteando en relación con la ley de amnistía pues son varias cuestiones desde instancias internacionales ya lo estaba apuntando Begoña esto es oiga mire usted el propio articulado de la ley de amnistía no debería de impedir bajo ningún concepto la investigación en juiciamiento de crímenes contra la humanidad ya empezamos por ahí por la propia sistemática que prevé la propia normativa quiero recordar además que era el artículo 6 como se establece esa amnistía despliega de efectos en relación con las penas con lo cual que coño me impide el que yo pueda tramitar un proceso judicial hasta llegar al establecimiento de una pena o no esto es una condena o no con lo cual no debería desplegar efectos en cualquier caso de lo que por la otra parte lo que se está abogando desde instancias internacionales es bueno como los jueces y los tribunales españoles lo que están haciendo es interpretar la ley de amnistía como una ley que impide la investigación y el juiciamiento de esos crímenes modifiquemos usted la ley para dejar clarito que esa ley no puede desplegar esos efectos bueno pues eso es lo que se ha intentado en el mes de marzo y ha sido expresamente rechazado por el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la modificación de la ley de amnistía que previamente ya se había planteado en el 2011 pero con mucho menos apoyos parlamentarios aquí se llegó a apoyar por 100 diputados la modificación de la ley de amnistía en ese sentido pero no se obtuvo la mayoría suficiente para que se tomara en consideración esa modificación legislativa la otra opción que se plantea la derogación ahora bien la derogación siempre va a surtir efectos a partir de la fecha de que efectivamente se derogue con lo cual la solución la solución pasaría en un mundo ideal así que vamos a descartarlo la solución pasaría por una declaración de inconstitucionalidad y una declaración de nulidad radical por parte del Tribunal Constitucional en realidad en relación con el contenido de esa ley eso no va a suceder os lo adelanto bajo ningún concepto y menos con la conformación actual del Tribunal Constitucional la ley de amnistía para digamos lo que es la visión de política de Estado supone uno de los pilares básicos de nuestro Estado democrático y por supuesto de nuestra denominada transición política y por lo tanto a partir de ahí eso no se va a tocar y no se va a tocar por un tribunal que tiene ahora mismo más una conformación política que no jurídica y con lo cual eso lo único que va a puntualar es la política de Estado que se mantiene en relación con esta cuestión no se va a declarar la nulidad de la ley de amnistía desde mi punto de vista y de lo que nosotros tenemos que plantear y desde lo que estamos y de lo que planteamos desde la CEACUA en todo momento es dejar muy claro a través o bien de política legislativa o bien a través de determinados pronunciamientos internacionales que la ley de amnistía no puede operar como se está como opera y no puede ser invocada como fue invocada por parte del Tribunal Supremo en la sentencia de febrero de 2012 eso es lo que hay que aclarar de una vez por todas y eso es lo que tienen que interiorizar y luego seguiremos con los siguientes obstáculos jurídicos que nos ponen pero evidentemente la carga política que tiene ahora mismo la ley de amnistía en relación con esa situación de impunidad eso tiene que desaparecer sí o sí porque es un elemento que aunque no se esté manejando tanto ahora mismo en los tribunales pero sí que tiene ese componente político que está contaminando esas resoluciones de una forma muy grave yo tengo tres preguntas una para cada uno la primera la mención que has hecho a la vinculación de los fuentes por determinadas causas como tú representas por el tema de Alsasu en la que la jueza Concha Espegel tiene vinculación con un alto mando de la Guardia Civil y sin embargo no ha habido ninguna forma no ha habido posibilidades de quitarla eso debería estar regulado de alguna forma para que pudiera producirse la siguiente pregunta sería qué se puede hacer con los menores con la ley de protección del menor que permite que menores de edad vayan a visitar a sus padres acusados o sea condenados por violenta de género a prisión hay muchos y no hay ningún tipo de control no hay forma de controlarlo y y la última es la nueva la nueva situación que se produce con una escapolación de lo que ocurría durante el franquismo durante el franquismo todas las personas que aquí están y aquí fueron condenadas en su momento no fueron condenadas por delitos políticos fueron condenadas por acciones contempladas en el código penal falsamente por una lucha y ahora se está produciendo con los presos políticos que tenemos actualmente que no necesariamente son eso que dicen los presos catalanes que lo hacen por un tipo de ideología hay gente que simplemente por participar en una manifestación con la palabra del propio policía que al ser autoridad dice es que ha habido una agresión o resistencia ya está o sea no existe ningún tipo de de justicia de contraste en la prueba no hay prueba o sea simplemente ahora mismo y están entrando están entrando en crisis no nos lleven con la mano a la cabeza y eso había que buscar alguna forma de eso que no hay no hay prueba existe la necesidad existe el derecho constitucional a ser juzgado por un juez imparcial es un derecho del artículo 24 de la constitución quiero decir que es la imparcialidad y la imparcialidad puede ser objetiva y subjetiva objetiva es cuando el juez tiene un interés directo en el procedimiento subjetiva es cuando tiene una razón que le impida juzgar con ecuanimidad el procedimiento que se le somete a la subjudición y efectivamente por ejemplo en el caso de Ansasu pues la magistrada que tiene un familiar de coronel el marido coronel de la coronel si no recuerdo mal de la guardia civil pues claro es muy difícil que juzgue ese juicio con ecuanimidad supongo que el tribunal supremo tendrá algo que decir al respecto pero si no lo dice pues lo acabará diciendo Estrasburgo supongo en este caso porque es bastante claro que hay una parcialidad subjetiva no por un interés directo de ella aunque el segundo no lo se absorbe que eso a veces o sea los jueces a veces se ofenden yo por ejemplo lleve el caso de un chaval al que le habían maltratado en la detención y la juez que le había investigado porque era un delincuente la juez que había investigado su delito yo le pedí que se estuviera de juzgar al chaval por el maltrato porque podía estar contaminada error mío porque era una muy maja y me tocó un hombre horroroso porque esa jueza se estuvo y dijo pues efectivamente yo puedo estar en un pueblo de las ideas preconcebidas contra este chaval porque sé que ha tenido una acusación por un delito y eso me puede llevar a no juzgar de forma imparcial las lesiones que él haya sufrido y él tiene derecho a esto y no hay por qué ofenderse esta mujer que ya digo que fue en reunión pedir la recusación pues se apartó y eso es lo que deberían hacer los magistrados y eso es lo que marca la ley lo que pasa es que ellos entienden que es como una cosa ofensiva no es ofensiva es simplemente que la gente tiene derecho a ser juzgado por alguien que le juzgue de forma imparcial esto es muy difícil porque lo mismo que nosotros tenemos ideología y tenemos creencias pues las fuerzas y los jueces también y normalmente sus creencias y las nuestras distan lo que dista la base de la cosquide esa es la misma distancia seguramente algún matemático o alguna matemática podría hablar de los ángulos y estas cosas y efectivamente esa es la distancia que no es pero por lo menos Estrasburgo cuando analiza dice por lo menos la imparcialidad tiene que tener o sea los jueces tienen que tener una apariencia de imparcialidad y descartar cualquier contaminación que puedan tener al respecto Solo por recordar la memoria que se hablaba de esta señora recordaré esta pregunta que va a escoger después también el que decidió el tribunal o la sala por decir así quien decidió sobre la extensión de vivir en niños también efectivamente A ver no sé si ha entendido bien tu pregunta entonces hacemos diálogo para yo creo que en tema del sistema penitenciario obviamente hay varios problemas el primero de ellos es que el sistema penitenciario no está centrado en la reinserción como debería entonces como parte de la reinserción o sea hay una parte de castigo pero tú el derecho a tener acceso a tus familiares a tus visitas menores o mayores debería ser una cuestión importante y a cuidar y otra cuestión diferente son los casos en concreto de siendo menores de edad las dificultades que tienen las visitas yo creo que esto es bastante problema no lo has entendido bien pues dime él decía que se puede hacer para que los menores cuyos padres están condenados por temas de violencia de género para controlar de alguna forma las visitas que tienen en la institución penitenciaria que las tienen con normalidad sin ninguna clase de supervisión etcétera poner supervisión y espacios como puntos de encuentro que existen pero son pocos entonces ¿qué está pasando? ¿es por ahí tu pregunta? los puntos de encuentro se dan en la sociedad en la calle no voy a en el territorio porque en el territorio están los pisavis familiares los pisavis de convivencia lo que afecta a los menores y ahí lo que no hay es realmente lo que se está planteando ni mediadores ni siquiera en muchos casos se conoce la sentencia que permita o no permita quien puede comunicar con ello quien no en muchos casos van familiares que no están ni siquiera aposentados por la madre hay mucho problema en ese sentido y al final el riesgo el riesgo es que esos niños puedan sufrir ya no solo de agresión física sino de lo que es el propio ambiente penitenciario más luego la imagen con la que salen de lo que les haya podido decir el padre sobre la madre para que se puede poner algún medio se puede hacer algo se pueden hacer cosas yo por ejemplo una de las vías que intentaría ahora mismo sería vía estatuto jurídico de la víctima pedir una mediación un acompañamiento que esto se supone que es un derecho hay oficinas en atención a las víctimas cuando se ha sufrido un delito y pedir por ahí un acompañamiento y un seguimiento yo no sé si esa es una experiencia que por ejemplo en Asturias se ha empezado a hacer desde hace como un año o así a través de la oficina de atención a víctimas y sí que sé que ha habido algún caso que ha funcionado bien yo creo que yo creo que habría falta establecer algún mecanismo frente a la institución penitenciaria y ahora el director general es un hombre que ha sido juez y que puede tener una mayor sensibilidad hacia esto a lo mejor estaba bien plantear algún tipo de medida yo no lo había pensado nunca francamente pero sí me parece importante porque puede desarrollarse esa visita en un clima de violencia para el propio menor y en un clima de influencia muy negativa por ejemplo sobre su madre o de victimización del condenado diciendo mira donde me ha mandado tu madre pobrecito yo que estoy en la cárcel lo cual para el niño pues no es una cosa que sea conveniente desde luego y eso habría que controlarlo nunca lo había pensado sinceramente me parece muy bien que lo plantees porque así oye pues es una cosa nueva pero sería más para un superdicio que sería psicólogo no mediador acompañamiento dice ahorita acompañamiento yo planteo el problema no tengo la solución a ver yo creo que en lo que tú planteabas en la pregunta es un problema que yo creo que es transversal en el sentido que afecta a múltiples jurisdicciones no solamente a penal y yo creo que está íntimamente relacionado con lo que es la presunción de veracidad de todos los informes policiales y las denuncias claro ahí ya se parte con una clara desventaja máxime cuando se quiere implementar una política de estado en relación con una acción donde ya no solamente existe la denuncia estrictamente subjetiva por parte del policía que informa o que denuncia o por parte de la unidad policial correspondiente sino donde existen ya unas instrucciones precisas claras y concretas en cuanto a la forma que tienen que actuar esto es en relación con el contenido concreto y específico que debe de tener ese informe policial porque eso es un traje a medida para la acción judicial que se va a emprender y claro no solamente es la presunción de veracidad de las denuncias y de los informes policiales en diferentes ámbitos jurisdiccionales sino que es que además nos encontramos con que además está debidamente apuntalada con la actuación de la fiscalía y con que el ejecutivo interese a la fiscalía determinar la actuación con lo cual todo eso conforma un proceso y conforma una acción cuyo estrato básico es el político y la policía no deja de ser un elemento más en relación con el ejercicio de una acción cuya base y cuyo fundamento es político en base a una política de Estado pero claro el hecho de que en determinadas cuestiones esa presunción de veracidad de los informes policiales de las denuncias y demás por parte de funcionarios que dependen del Ministerio del Interior cuyo titular responde a su vez a determinadas orientaciones políticas pues evidentemente debería de cuestionarse en determinados ámbitos y en determinadas materias evidentemente hay determinadas circunstancias que yo creo que en relación con esos informes policiales desde el ámbito estrictamente jurisdiccional por parte de los diferentes operadores jurídicos por parte de un juez por parte de un magistrado incluso por parte de la Fiscalía si la Fiscalía funcionara como debería de funcionar el contenido de determinados informes que van a aplicar esos tribunales internacionales para decir si evidentemente en la tramitación de esa causa y en relación con esa resolución judicial se están cumpliendo con esos parámetros básicamente en relación con esos convenios internacionales y el cumplimiento de esos tratados internacionales esperaremos esperaremos y habrá que esperar a ver cuál es la resolución final ahora es triste que desde instancias internacionales se tengan que corregir esas situaciones y no se establezcan mecanismos internos para corregirlos y decirles mirad en un ámbito además penal donde evidentemente estamos hablando de que cuando se priva de libertad a una persona para llegar a la privación de libertad tú tienes que haber establecido un mecanismo jurisdiccional con unas garantías tremendas tremendas y evidentemente tú lo estás sustentando en algo que está políticamente orientado evidentemente esto no puede ser y así no se puede funcionar y es muy triste insisto que tengamos que estar esperando a los pronunciamientos de esas instancias internacionales para corregir determinadas conductas judiciales pero bueno en fin en el tema de la ley mordaza en el tema de las multas de la ley mordaza lo que ha hecho es inversión de la carga de la prueba claro que las multas las puede imponer directamente la policía en base a la declaración de los agentes es el multado quien tiene que recurrir a la justicia para intentar demostrar su docencia esto es el mundo no solo la ley mordaza el actual artículo 52 de la ley mordaza que establece la presunción de veracidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que por cierto también establece que eso no les exime de aportar al proceso los medios de prueba que haya en el lugar sobre las infracciones que se cometan cosa que esa parte del artículo como que no la han leído ellos no lo han leído la presunción de veracidad ya estaba recogido en el artículo si no recuerdo mal 36 de la ley corcuera quiero decir que desde 1992 en el procedimiento administrativo sancionador existe esa presunción de veracidad no así en la legislación penal donde se dice que los testimonios de los policías tienen el valor de mera denuncia de los hechos de los que conocieran sin embargo otra vez la razón de estado y la lucha contra el terrorismo ha servido para generar un engendro jurídico que tiene un peligro además para la ciudadanía impresionante que son una cosa que se llaman informes de inteligencia que hacen los policías explicando por qué los acusados son culpables directamente los policías que han investigado el hecho pues cuentan a la sala y dicen esto es un informe de inteligencia por qué digo que tiene un peligro tiene un peligro primero porque son informes sin ninguna garantía fabricados expresamente para la culpabilidad de una persona a pesar de que hay algunos magistrados de la audiencia nacional como Ramón Sáez o José Ricardo que los han puesto en duda en numerosas sentencias pero no obstante se han admitido en muchas otras y segundo porque por ejemplo en el tema del terrorismo yihadista yo que he visto alguno de esos informes de inteligencia digo si estamos esperando a que esta gente nos proteja vamos dados porque son informes hechos donde dicen una sarta de tonterías de verdad te lo digo que es que dices pero yo que no soy experta en terrorismo de nada leo esto y digo madre mía por favor que nos proteja la virgen del Carmen porque desde luego esto no nos va a servir para nada entonces me parece que recurrir a esto a estos mecanismos jurídicos falsos a estas pruebas falsas tiene también ese riesgo no solamente tiene un riesgo para los acusados y para el Estado de Derecho tiene también un riesgo para generar una idea falsa de la realidad porque cuando una pericia es falsa puede ser que se interprete falsamente la realidad y si los miembros de interior que tienen las competencias para proteger a los ciudadanos de los riesgos exteriores por ejemplo tienen esa idea falsa de la realidad pues al final lo que acabaremos consiguiendo es que lo hagan todo mal como lo han hecho en muchas ocasiones por cierto claro es que la presunción de veracidad en relación con las denuncias que establece la policía legalmente está previsto para el ámbito jurisdiccional contencioso administrativo ahora ¿cómo se traduce en un ámbito penal? como lo acaba de explicar Begoña realmente es que es así y se basa en determinados informes y jueces que sin que tengan cobertura legal alguna en relación con el establecimiento de esa presunción de veracidad la aplican no es que la policía dice esto no es que el informe policial dice esto y entonces se constituye en la primera prueba de cargo entonces claro ojo es tremendo menos mal que no que no es negativo no es verdad tiene algo tiene algo más o menos por lo que debemos en una hora inicia la conviciente caña ¿se puede llevar al Tribunal Superior de Derechos Humanos y si tiene vinculación pero el que es hasta el que no se esté dando cumplimiento a las comisiones no se puede llevar ahí la única vía la que ha tratado cosa que no va a suceder no 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 no